Como pones este música en tu MySpace pero en forma de iPod Touch Vamos para este website Me enseñan Mix Mix iPod Punto com Vamos a create Un play este Después pones un free time por lo que a ti le guste Lanzo a Lo pones aquí Un video de adquirir Y ahí Y si quieren poner alcance tambien ponemos alcance Si ustedes quieren Ok Ahora la customize Puedes poner la forma que tu quieres Si quieres poner de este O de este De un perro O De un iPod O del iPod Touch Lo voy a dejar de iPod Touch O de Ninja Como ustedes les pide la gana Lo pueden poner Y le dan a color style El video Si ustedes quieren coger la azul Voy a ponerlo negro Ok Voy a ponerlo negro De forma Ok Después que le dan esto Le dan save Um Play style Ponen cualquier nombre que ustedes quieran Lo voy a dejar así No pongan blue No pongan blue Le ponen um Latín Después Oh Después le ponen Algo aquí Le dan save Y vamos a ponerlo en 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 tu Aquí Aquí parece un montón de cosas Si lo quieres poner en Facebook High Five O MySpace Pero lo voy a poner en MySpace Pero lo voy a poner en MySpace Le dan continue Ahora ponen el título Lo que ustedes quieran Lo lo ponen aquí Y ¿Ves? Quieren darle ahí De la izquierda Añadir Discreción To MySpace Pon cualquier cosa Voy a poner Mi dirección Mi dirección de coger Voy a poner Voy a poner Un topo Un topo Un topo vamos a bajarle este volumen y apareció aquí abajo en mi perfil el ipod touch cualquier comentario que ustedes quieran me avisan suscríbase en mi video si pueden ok bye